Pasión. Esta es la segunda webinar que estamos presentando. El primero fue hace cuatro semanas con el tema stakeholders. Y ahora el segundo principio que vamos a tocar es el tema de value, valor en español, de la guía del PMOK 7 edición. Fernando Santiago es un profesional peruano-canadiense que tiene una trayectoria de muchos años en la industria del software, en la consultoría de proyectos. Y yo quisiera destacar en Fernando una cualidad o una habilidad muy importante. Hace unos seis años, Fernando hizo la presentación en el congreso de PMI, por primera vez yo diría en toda Latinoamérica, sobre beneficios o gestión de realización de beneficios. Creo que ahí se marcó un hito en el concepto de beneficios, que era pues muy poco tocado en PMI, pero ya Fernando tenía unos buenos años previos, haciendo consultoría sobre benefits o beneficios. Toca ahora pues a Fernando, digo todo esto porque Fernando es una persona que tiene las credenciales para poder hablar de valor y la relación que tiene valor con beneficios. Él nos va a explicar eso. Así que Fernando también es profesor de la UPC, así que les agradezco nuevamente su licencia y les doy el pase a Fernando para que pueda iniciar. Así que Fernando, adelante por favor. Muchas gracias Víctor por tu introducción y bueno, por la buena presentación que me has hecho. De lo que sí, efectivamente vengo dándole vueltas a este tema de valor y beneficios de hace más de 10 años. Y así que es muy reconfortante que ahora PMI o PMI esté dándole tanta relevancia al tema de valor y de beneficios. Así que este tema, digamos, me toca muy de cerca. ¿Cómo vas a decirlo de esa manera? Bien, entonces empecemos a hablar de valor. ¿Cuál es el valor de una caja de fósforos? La última vez que estuve en Lima, pasé varios meses en Lima y creo que me acuerdo que es un sol o algo por el estilo, una cajita de fósforos. ¿Ese es el valor de la caja de fósforos? Yo les pregunto. Ahora, ¿cuál es el valor de una caja de fósforos para una persona que está en el norte de Canadá, más o menos para donde yo vivo? Yo no estoy en el norte, pero bueno, en Canadá. Y quiere prender una fogata, porque si la fogata lo prende, se muere de frío. ¿Cuál es el valor de una caja de fósforos en ese caso? Ahora, ¿cuál es el valor de una caja de fósforos cuando usted quiere prenderle la vela de la torta a su hijo o a su hija que está cumpliendo un año? Para todos los que hemos sido padres o somos padres, sabemos cómo es eso. Con el mero hijo nos volvemos locos. Y queremos prenderle ese momento. ¿Cuál es el valor de una caja de fósforos? Y finalmente, ¿cuál es el valor de una caja de fósforos de alguien que quiere poner una bomba? Y para que no sea muy tétrico el ejemplo, vamos a suponer que esta es la bomba del coyote que se quiere comer al correcaminos. Los dibujos animados. ¿Cuál es el valor? En este caso, hay un valor negativo, porque esto es algo malo, de poner una bomba. Entonces, ¿hay valor o no hay valor? ¿Cuál es el valor para el coyote? ¿Cuál es el valor para el correcaminos? Es diferente, ¿verdad? Entonces, el valor ya empezamos a ver de que no es una cosa estática, sino que depende de muchas cosas. Bien, ¿qué dice la Real Academia Española sobre el tema de valor? Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o derechos. Aquí ya estamos viendo de que para que haya valor tiene que haber, digamos, una prestación, un servicio, o tiene que haber un bien que se va a adquirir para que se satisfagan unas necesidades, ¿no? Que nos van a generar un bienestar, o sea, o deleite. O sea, la necesidad o un bienestar o deleite. También dice aquí algo interesante. Cualidad de las cosas en virtud de la cual por poseerlas se da por poseerlas una suma de dinero equivalente, ¿no? O sea, aquí está el término, digamos, del valor bajo el punto de vista monetario, ¿no? O sea, ¿qué valor le damos a algo al punto que estamos dispuestos a pagar dinero por eso, ¿verdad? Porque eso es lo que pensamos que vale. En el Perú confundimos cuando decimos cuánto vale eso, ¿no? O sea, estamos hablando de precios realmente, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? En el Perú decimos cuánto vale. Digamos, lo que vale no es necesariamente lo que cuesta. Ya vamos a ver un poco más de eso. Ahora, ¿qué es valor? En inglés hay una frase que dice, beauty is in the eye of the beholder. O sea, la belleza está en el ojo del que mira, ¿no? Y esto ya, esto no es mío, lo ha traducido, otra persona lo puso de esta manera, ¿no? Value is in the eye of the beholder. O sea, el valor está en el ojo del que mira. O sea, los ojos del que lo mira. Ahora, ¿quiénes son los que miran? Nadie más que los stakeholders, ¿verdad? Los stakeholders son los que van a asignar valor o van a percibir valor de lo que se está entregando del proyecto. Ahora, vamos a ver qué dice el PMI, o sea, en la guía del PMBOK. O sea, la nueva que ha salido, ¿no? Este, value, hay tres palabras ahí. Worth, importance, usefulness. Vamos a traducirla. La primera, lamentablemente, la traducción de worth es value. Pero tiene que ver con el término, digamos, monetario. O sea, cuando tú hablas de worth de una persona, es todo el valor de todas las cosas que tiene. O sea, ahí está, digamos, el valor financiero. O monetario, perdón. Importancia o utilidad de algo. O sea, así define PMI el valor. Ahora, vamos a continuar con nuestro ejemplo. O sea, ¿cuál es el valor para la empresa de Foxflow? El concepto de valor es diferente en empresas con fines de lucro, ¿no? Que, o sea, que es el foco de esta presentación, como van a ver. Pero al final, vamos a tratar el segundo tipo, ¿no? Que son organizaciones sin fines de lucro. O sea, eso lo vamos a ver ya hacia el final. Ahora, volvemos a la caja de Foxflow. O sea, ¿cuál es el valor de la caja de Foxflow para la empresa que produce los Foxflow? El valor de la caja de Foxflow es el margen entre lo que paga el distribuidor y el costo de producir la caja. No es otra cosa. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Este es el valor que genera la operación. Ahora, para la empresa que genera los Foxflow tiene, digamos, relevancia el valor de que está tratando de prender una fogata en el norte de Canadá. O sea, ni siquiera se enteran de que eso ocurre. Lo mismo con el cumpleaños, lo mismo con la bomba. Eso para una empresa de Foxflow no tiene ninguna relevancia. Vamos a ver, percepción del cliente, satisfacción del cliente, obviamente es importante, ¿no? Pero bajo el punto de vista del valor, o sea, esto es lo que importa para la empresa de Foxflow. Vamos a sacar, qué sé yo, 20 centavos por cada cajita de Foxflow. Eso es lo que va a entrar al precio. Entonces, es tan sencillo como eso. Ahora, valor en proyectos. O sea, esta maestría de dirección de proyectos tiene, obviamente, se centra en el tema de proyectos. Ahora, ¿cómo definimos valor para proyectos con fines de lujo? Obviamente. Están los beneficios, primero. O sea, menos el costo o inversión, digamos, que vaya a haber para poder lograr esos beneficios. O sea, inversión inicial, costos de mantenimiento, costos de operación. Ajustado a riesgo y considerando el valor del dinero en el tiempo. Son los cuatro elementos que definen el, o sea, que definen valor, o sea, bajo el punto de vista de un proyecto. Ahora, considerar proyectos como inversiones financieras. Es un tema, digamos, que también he trabajado bastante. O sea, ver los proyectos como una inversión financiera, como cualquier inversión financiera que uno vaya y compre unas acciones, o uno vaya y compre, qué sé yo, unos bonos. O sea, ahora, ¿por qué la ruleta? ¿Por qué tengo ese fondo de la mesa de ruleta? Porque el concepto es el mismo. O sea, el retorno es el beneficio menos el costo. Eso es lo que vamos a obtener de retorno. El riesgo, tanto de entrega como de beneficio, lógicamente. Y el tiempo para las inversiones y para los inversiones. ¿Cuál es, digamos, la lógica básica que hay con esta situación? ¿Cuál es el retorno esperado? ¿Y cuál es el riesgo? Tal se hacía como eso. Son esos dos, con esos dos, digamos, con esos dos parámetros tomamos una decisión. O sea, queremos hacer una inversión o no. Y es lo mismo que pasa con la ruleta. Si nosotros apostamos a, ponemos nuestras fichas, digamos, en, o vamos a hablar de las fichas para negro. Negro o rojo, voy a poner negro. Que la probabilidad de ganar es 50%. O sea, es muy alta. Pero lo que me van a pagar es muy poco. ¿No? Ahora, si pongo todas mis fichas en una, o un número determinado, la probabilidad de ganar es muy baja. Pero si gano, voy a ganar mucho. Entonces, es la misma, el mismo tema, digamos, el retorno que se espera y el riesgo, ¿no? O probabilidad, digamos, de que vamos a recibir ese dinero, ¿no? Entonces, el concepto de lo que quiero decir aquí es que para proyectos, o sea, tiene que ver mucho. O sea, ese balance, ese equilibrio entre el retorno esperado y el riesgo. O sea, es muy importante. Bien. Ahora, valor para otros stakeholders. O sea, ¿no cuenta? O sea, ¿qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con la población en general? ¿Qué pasa con el ambiente? O sea, claro que cuenta. O sea, claro que cuenta. Pero para la empresa, cuenta bajo el punto de vista de cómo eso afecta, o impacta, o contribuye a los resultados. Veamos un ejemplo, dos ejemplos. Clientes satisfechos. Todas las empresas quieren tener clientes satisfechos. ¿Pero para qué? O sea, se refleja en permanencia, en lealtad, en venta cruzada. O sea, claro, si mis clientes están satisfechos, van a seguir comprando la misma marca de fósforo. ¿Verdad? O sea, en vez de comprar la llama, no se van a ir a comprar el otro. O sea, para eso es que queremos tener los clientes satisfechos. No para otra cosa. O sea, porque queremos que nos sigan comprando y sean fieles a nuestra marca. Ahora, los otros empleados, empleados comprometidos, o sea, o engagement, que están bastante de moda ahora. ¿Se refleja en qué? Se refleja en baja rotación. O sea, que ahorra un montón de dinero en costos de, digamos, costos de reclutamiento, selección, gran pato. Y productividad de los empleados. Obviamente, si los empleados están comprometidos con la empresa, están engaged, va a tener alta productividad. O sea, todo esto va a tener un resultado monetario. Entonces, esa satisfacción o esa percepción de los tejos es importante, pero hay una razón. Hay una razón por la cual la empresa lo hace. Vamos a ver a qué se refiere con esto. La razón de una empresa con fines de lucro no es hacer feliz a los clientes. Bueno, en Lima vi un, no me acuerdo cuál de las cadenas de farmacias eran, pero decía algo así como, nuestra misión es tu felicidad. ¿Quién le va a creer eso? O sea, la misión de la empresa de farmacias no es que yo sea feliz. Ellos quieren meter medicamentos y ganar dinero. Obviamente, no son los otros simplemente en relaciones públicas. Pero ese no es el objetivo. El objetivo no es hacer felices a los clientes, ni lograr que estén satisfechos con los productos o servicios. Ese no es el objetivo. Ni tener empleados comprometidos. Para eso no se forma una empresa. O sea, nadie va a invertir dinero para formar una empresa para lograr tener clientes satisfechos. No. Queremos tener clientes satisfechos porque eso nos hace vender. Y nos hace mantener los clientes y vender más. Bueno, la razón de ser una empresa es ganar dinero. Es decir, ganancias por la operación más el incremento en el precio de las acciones si la empresa es pública. O sea, me refiero a estar en el mercado, en el mercado de valores. Así que este punto de vista, digamos, es un poco duro. Pero lo que quiere decir esto es razón de ser de las empresas y valor para las empresas es básicamente monetario. Por supuesto que se consideran otras cosas. O sea, la empresa no va a hacer algo que va a perjudicar al medio ambiente o que va a tener un mal impacto social. No se van a hacer esas cosas. Pero no es el objetivo del empresa. El objetivo no va a contribuir con el medio ambiente. Bien. Ahora, este ciclo de conferencias tiene que ver con la nueva publicación de la guía del PEMOC. O sea, que es exactamente como se traduce. Pero es la base de conocimiento en el área de dirección de proyectos. En la séptima edición. Bueno, muy rápidamente voy a pasar por esto. O sea, pasa de una estructura que ha tenido todas las versiones, de las 6 a la 1, todas las versiones anteriores. Donde tenemos lo que se llama en la guía, tenemos lo que se llaman las áreas de conocimiento. Que son 10, que eran igual, son 10. Y 5 procesos, ¿no? O sea, ahora la guía, pasa por acá, y tenemos lo que se llaman las áreas de performance. O sea, nosotros somos las áreas de ejecución. Y aquí es donde están cosas como los stakeholders, el equipo, planning, o sea, y aquí es donde están las actividades que hay que realizar. Pero son dos actividades, no hay proceso definido. Las actividades que hay que realizar, y entonces eso van a realizar, no solamente las actividades de cada uno de ellos, pero también en relación a estos otros puntos, ¿no? O sea, que estamos aquí. ¿Y qué tenemos aquí arriba? O sea, aquí arriba tenemos un concepto diferente que son, esta es la parte del estándar, ¿verdad? Donde tenemos 10, no, son 12. Tenemos 12 principios, y los principios son justamente eso, ¿no? Cosas que tenemos, o sea, conceptos que tenemos que tener en consideración cuando estamos haciendo estas cosas. Y valor es uno de ellos, ¿sabes? Cuando estamos haciendo proyectos, tenemos que mantener, digamos, la visión de que esto es importante, que tengamos valor, que tengamos, que generamos valor, el pensamiento del sistema, el liderazgo, o sea, todas estas cosas como, digamos, como principios guían, ¿no? Cosas que nos guían a cómo hacer un proyecto. Bien, sin mucho más, porque no podemos meditarlo mucho tiempo. El tema de valor en el Pembox 7, o sea, se presenta bajo dos puntos de vista. Uno de ellos es el sistema de generación de valor. Si se fijan aquí, es uno de los puntos, digamos, está la introducción, y luego viene el sistema de generación de valor. O sea, no puede ser más importante, ¿no? O sea, está muy, muy importante, o sea, se le da mucha importancia al tema de valor aquí. Y luego, entre los principios, también aparece valor, ¿no? Entonces, este, para, o sea, vamos a ver tanto este como este otro, y para el, para cada tema vamos a seguir este proceso. Nos presentamos lo que dice Pembox, ¿ya? Y después vamos a hacer un análisis crítico, o sea, yo le voy a dar mi opinión. O sea, y no es más que eso, ¿no? Es mi opinión. Este, pienso que, que si está bien o no está bien, o sea, ya, es mi opinión. Entonces, sistema de generación de valor, o sea, lo primero que estaba ahí arriba, si se acuerdan, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos? Los proyectos existen dentro de las organizaciones para, o sea, este es el propósito, ¿para qué hacemos proyectos? Crear un nuevo producto, servicio, resultado, esta es la misma definición de proyectos que siempre hemos tenido en Pembox, ¿no? Para satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios de finanzas. O sea, para eso hacemos proyectos. Crear un ambiente social positivo y construir el movimiento. O sea, ahí estamos hablando de proyectos, yo asumo, que son los proyectos que tienen que ver con el ambiente, o sea, proyectos sin fines de lucro, básicamente, ¿no? Mejorar la eficiencia, productividad, efectividad o capacidad de respuesta. O sea, esto estamos hablando ya, como vamos a ver más adelante, o sea, estamos hablando de la operación, ¿no? Hacer posibles los cambios necesarios para la transición a un estado futuro y sostener los beneficios que ya se han logrado. Esto es lo que está diciendo Pembox, ¿no? Ahora, vamos a ver la parte de la crítica. O sea, ¿cuál es mi opinión? O sea, primero que no se menciona la operación. Y allí yo percibo como una dicotomía, que tiene Pembox, ¿no? O sea, Pembox es de proyecto, entonces no le damos mucha bola a lo que es operaciones. No debería ser así, ¿no? Porque van uno con el otro. O sea, no se menciona para nada, o sea, la operación. O sea, para generar valor para los stakeholders, o sea, el resultado del proyecto, para poder generar valor, tiene que incorporarse a la operación. Porque si queremos generarle valor a un cliente, digamos, el proyecto terminó, la única manera como ese cliente va a poder percibir valor o recibir valor, es a través de la operación, no de otra manera. O sea, no se menciona el valor financiero de los proyectos para nada. Y esto a mí me llama la atención, ¿verdad? O sea, como inversiones. Entonces los proyectos son inversiones para generar un retorno, un retorno monetario. O sea, y Pembox no lo menciona. O sea, pareciera como que está caminando sobre, en puntas de pie, ¿no? Que no quiere, no quiere tocar el tema de, oye, los proyectos también son para generar beneficios. Pero claro que son para generar beneficios. O sea, no, no, pero no entiendo por qué no lo, por qué no lo ponen. Y luego, impacto social y ambiental, claro que sí, es válido. Pero, o sea, bajo dos maneras. Uno, un criterio o principio en los proyectos. O sea, yo estoy haciendo un proyecto, qué sé yo, quiero construir una planta, lo que sea. Y, bueno, mi objetivo, mi propósito es construir la planta. Pero también voy a considerar el medio ambiente, voy a considerar cómo afecto las comunidades que viven por allí. Pero ese no es el objetivo del proyecto. O sea, es un principio, digamos, que yo estoy considerando, ¿no? Que es el área de stakeholders, ¿no? O sea, y, o como propósito, también se da en proyectos de esa naturaleza. O sea, proyectos que son sin fines de lucro, ONGs, ese tipo de cosas, ¿no? Así que seguimos. Componente, generación de valor. Aquí Piedemann nos presenta un gráfico que no se diferencia mucho de lo que siempre hemos tenido, la estructura de portafolios, de programas. O sea, lo que dice aquí es que hay portafolios que tienen programas, hay proyectos. O sea, hay portafolios, hay proyectos que no están en programas. O sea, hay una estructura totalmente flexible, ¿no? O sea, que un proyecto puede ser parte de un programa o no. O sea, hay un proyecto que puede ser parte de un portafolio o no. Igualmente con un programa. Lo que sí, digamos, y llama la atención aquí es que el título del gráfico es sistema, o sea, para generación de valor, ¿no? Para entrega de valor. O sea, lo que está diciendo es que todas estas estructuras que tenemos son para generar valor. O sea, le está dando Piedemann una preponderancia enorme al tema de valor. Y operaciones está aquí, pero como abajo, ¿no? O sea, las que generan valor son, digamos, los proyectos, programas y portafolios. Crítica sobre esto. O sea, la estructura es similar, como ya lo dije, la diferencia es la pensión de valor, ¿no? Ahora, operaciones no se menciona, pero eso está en el texto, ¿no? Que está alrededor de ese diagrama. Pues no lo estoy presentando todo, obviamente. Lo que sería imposible terminar en el tiempo. Se apasiona como participante y soporte. Pero no como, digamos, como el enlace, como la parte que va a hacer la entrega de lo que es el valor. O sea, participante, o sea, como que apoya. Operaciones apoya. Y no es así, pues. O sea, operaciones es la que va a entregar o generar el valor para los clientes. O sea, aquí tenemos una frase que a muchas personas les sorprende, ¿no? Y de repente, Víctor Villarro dice, bueno, Fernando, ¿por qué les dice que los proyectos no generan beneficios? ¿No le va a quitar el interés en estudiar la maestría de dirección? O sea, por supuesto que los proyectos hay que hacerlos, o sea, eso es importante, ¿no? Y la dirección de proyectos es súper importante. Pero el beneficio no se dé en el proyecto. El beneficio se dé en la operación. La operación es la que genera beneficios. ¿Cuándo? Cuando incorpora el resultado de los proyectos. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso, ¿no? Pero es importante entender esto, ¿no? O sea, los proyectos como tales no generan beneficios. En la operación. Por eso es que me llama tanto la atención que PMI no esté planteando, digamos, no le dé a la operación la importancia que tiene, ¿no? Bien. Entregables. Resultados y valor. ¿Qué dice PMBOK sobre esto? Los componentes del sistema, o sea, proyectos, programas, portafolios, crean entregables. Para eso son, para crear entregables. Eso es lo que hacen. Que son usados para producir resultados. O sea, esa es la traducción de outcome, ¿no? O sea, en tal vez no es la mejor, pero es la que yo he usado. Que son la consecuencia final de un proceso o un proyecto. O sea, el outcome, dice, es la consecuencia final. Y es correcto. Ahora, concentrándose resultados, o sea, los outcomes, las decisiones hacen énfasis en los resultados. O sea, decisiones que se van tomando en los proyectos. Hacen énfasis en los resultados a largo plazo, ¿no? O sea, ese es el otro concepto. Y finalmente, dos más que están aquí. Y los resultados, o sea, los outcomes, generan los beneficios. Correcto. O sea, así es. O sea, el resultado es el que va a generar, el outcome es el que va a generar beneficios. Ya lo veremos más adelante cómo funciona. Y los cuales son las ganancias, o sea, logradas por la organización. O sea, ganancias, ya estamos hablando de ganancias monetarias, ¿no? Financieras. Y dice, los beneficios crean valor. O sea, son los beneficios los que crean valor. Bien, vamos a ver, a discutir un poquito esto. Bueno, usados para producir resultados. O sea, ¿por quién? ¿Quién es el que usa? Y volvemos otra vez a lo mismo. Y me perdonan si estoy como un disco rayado, pero, bueno, disco rayado para los que se acuerdan de lo que eran los discos rayados. Ahora los jóvenes ya no saben lo que es eso. O sea, como dijo rayado, repitiendo lo de la operación, ¿por qué es importante? La operación no, sin la operación no se genera valor, ¿no? O sea, usado para producir resultados. El outcome es el resultado final de un proyecto. Cierto. O sea, se hace el proyecto para que se logre un outcome, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿no? El resultado depende, ese resultado, ese outcome depende de otros factores. No es solo el proyecto. O sea, los outcomes dependen también de la estrategia del negocio. O sea, decimos, vamos a hacer estos proyectos para que este outcome, o sea, un KPI, por ejemplo, el número de visitas por tienda, por cliente, me suba, ¿no? De tres por mes a cinco por mes. O sea, la organización está definiendo la estrategia para lograr eso. Y dice que hay que hacer estas cosas, estos proyectos, para tener esta, para empezar a hacer la operación. O sea, que se trabaje de manera diferente, cosa que podamos lograr. Es incremento en el KPI, ¿no? Pero depende, o sea, depende de la estrategia del negocio. O sea, si la estrategia del negocio no fue la adecuada, podemos hacer todos los proyectos del mundo y de repente no impactamos el resultado que esperábamos, ¿no? Y también, o sea, está el tema de que el proyecto es responsable por los entregables. Cierto. Y ahí está el tema, digamos, de capacidades, ¿no? Que es lo que normalmente los proyectos se entregan, ¿no? Entrega una capacidad. Entonces, ahí hay un diagramita que, o sea, que les muestra, y después lo vamos a ver más grande, ¿no? Pero, o sea, iniciativa o proyecto va a entregar una capacidad técnica que va a permitir al negocio implementar una capacidad de negocio. La capacidad de negocio es poder hacer algo que antes no podíamos hacer o hacerlo de manera diferente, ¿no? Y al hacer cosas diferentes podemos esperar tener resultados diferentes, ¿verdad? Porque si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. O sea, y aquí es donde están los business outcomes, o sea, aquí es donde están los resultados, que van a generar resultados financieros. Ahora, si ven la cajita esta a color celeste, ese es el área donde los ejecutivos son los que toman las decisiones y son responsables por esto, ¿no? O sea, se fijan, esto llega hasta la capacidad de negocio. ¿Y por qué? Porque la estrategia no es otra cosa que qué resultados queremos tener diferentes, ¿no? O sea, y luego qué capacidades, qué tenemos que hacer que no hemos hecho, que no podemos hacer ahora o qué tenemos que hacer diferente. Esa es la estrategia, no es otra cosa, ¿no? O sea, vamos a hacer cosas diferentes para poder lograr estos resultados. Y gracias a esos resultados, vamos a poder generar, digamos, unos resultados financieros más favorable que lo que tenemos ahora, ¿no? Por eso es que estamos haciendo todo esto. Entonces, el área de los ejecutivos son los que definen esto. Y el área, digamos, lo que es el delivery, la operación, es responsable por esto, ¿no? Y fíjense que hay un área donde se, digamos, se juntan los dos, que es el área de definir las capacidades de negocio. O sea, ahí sí hay una participación, ¿no? Pero la estrategia, la estrategia definitivamente viene de la empresa. Entonces, por eso es que no podemos decir que el resultado de los proyectos, que, perdón, que el resultado de negocio me mide, digamos, el resultado de un proyecto, ¿no? Porque hay muchas cosas, digamos, que están en juego, digamos, que el proyecto no puede controlar, ¿no? Bien. Esta es otra cosa que presenta PEMBO, que es el flujo de información. Y esto es interesante también. O sea, del área, digamos, ejecutiva sale la estrategia. Y se la pasan a quién? Se la pasan al portafolio. Eso es lo que dice PMA, ¿no? Y el portafolio es el que va a pasarle los outcomes deseados, o sea, qué outcomes queremos impactar, el beneficio y el valor. O sea, de acuerdo a PMA, esto lo hace el portafolio, la agencia de portafolio. Y los programas y proyectos, pues, ejecutan los proyectos de los programas y entonces le van a entregar los, van a crear los entregables, ¿no? O sea, ¿a dónde? A la operación. O sea, por fin aparece la operación. Pero al final, aparece como al final. Pero aquí, digamos, el flujo, digamos, que la información que hay de regreso, o sea, la operación le manda información, digamos, a los programas, o sea, qué es lo que está pasando, cuáles son los ajustes. Los programas y proyectos van a mandar su información de performance, o sea, sus estados de avance, informes de avance, qué sé yo. Y el portafolio va a pasarle a los ejecutivos también un informe, digamos, de cómo está el portafolio, cómo están todos los proyectos. Ahora, hay un flujo aquí más interesante, que ya le da a operaciones un valor más alto, que es que vienen operaciones directo al área ejecutiva, y es los outcomes, beneficios, valor, el análisis de performance. Eso viene de la operación. O sea, el único sitio donde sabemos cómo están los KPIs, los medimos, es la operación. Y ellos son, es la gente de la operación la que va a decir, oye, si cambiamos esto, esto puede subir. Y dicen, es la operación la que identifica esos elementos que se podrían hacer, qué cosas se podrían hacer. Y eso es lo que lleva, o sea, el ejecutivo que está encargado de esta participación, de esta operación, perdón, lo lleva a ese nivel, digamos, para poder identificar qué cosas se podrían hacer. Eso no, o sea, por supuesto que hay otros elementos que también utilizan los ejecutivos para generar una estrategia, ¿no? Pero es de la operación de donde sale toda esta información. Ahora, la crítica aquí en el mismo slide, la dirección de portafolio es parte de ejecución, o sea, de libre. Si allí se traduce la estrategia y no hay resultados, ¿quién es responsable? O sea, aquí hay una cosa muy peligrosa, ¿no? Porque los ejecutivos le pasan la pelota al portafolio y es el portafolio el que va a traducir la estrategia. O sea, este tema es, o sea, está formulación, traducción y ejecución. La traducción de estrategia no debería ser la portafolio, porque el portafolio es parte del, digamos, del área de delivery, ¿no? Lo ideal es que la traducción de la estrategia ocurra entre el área, digamos, de los ejecutivos y algún tipo de oficina, o sea, que es lo que se llama oficina de ejecución de estrategia, hay algunos términos diferentes, que esté, digamos, asignado, que trabaja con el área ejecutiva para traducir la estrategia. Pero, ¿por qué? Porque si la estrategia no es la adecuada y todo esto falla, ¿no? O sea, está claro, está claro que fue, o sea, quiénes fueron los que lo hicieron, ¿no? O sea, no es el delivery. O sea, ahora, si esto falla, ¿a quién es responsable? O sea, porque ya portafolio, digamos, está dentro del área de delivery, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, no me parece que debería ser así. Debería haber un elemento aquí más que es el área de oficina de ejecución de estrategia o como se llame, ¿no? Bien. Ahora, ya con eso terminamos la primera parte y nos vamos a valor como principio del tema. Si se acuerdan que teníamos todos esos principios y vamos a discutir sobre, a conversar de esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo define PEMBOK? O sea, el valor, valor, como principio. Evaluar continuamente y ajustar el alineamiento del proyecto y los objetivos de negocio y beneficios y valores esperados. O sea, lo que dice, que lo que, o sea, los principios, si se acuerdan, es que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mientras estamos haciendo el proyecto, básicamente, que el proyecto siga alineado con la estrategia y que genere beneficio y valor. O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, dice aquí valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto. Y eso ya lo vamos a conversar. O sea, valor y los beneficios que contribuyen a ese valor, ¿se pueden definir en términos cualitativos y cuantitativos? Sí, claro que sí. Centrarse en resultados, o sea, un foco en resultados. Hace posible que los equipos de proyectos apoyen los beneficios que generan valor, que también pueden tener un efecto en la, digamos, en la realización de beneficios. Y aquí, finalmente, los equipos de proyectos evalúan el progreso y hacen ajustes para maximizar valor. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, ir evaluando cómo va el proyecto, cómo va la realización, qué es lo que se espera en la parte de realización de beneficios y qué ajustes podemos hacer para maximizar los beneficios. Ahora, los comentarios, o sea, esto de valores indicador definitivo del éxito del proyecto, eso es cierto. O sea, no lo podemos, no le podemos asignar al proyecto, o sea, digamos, que el éxito del proyecto sea ese. O sea, el proyecto puede ser exitoso en los entregables. Y objetivos de tiempo, costo y calidad. O sea, que eso es lo que se le pide al proyecto. Es lo que tienes que entregar, es de esto. Y siempre, o sea, de acuerdo al principio, va a tratar de maximizar valor, todo eso está bien. Pero al final de cuentas, es una entregable, no es más que eso. ¿Ya? Y hasta ahí llega. O sea, ahora, cuando el proyecto es parte, o sea, luego ha pasado un montón de cosas. Antes que el proyecto pueda, digamos, se pueda decir que se generan beneficios. Porque fíjense, por lo menos en este caso, el proyecto es parte de un programa. O sea, es un programa que tiene, por ejemplo, 20 proyectos, ¿verdad? Y el programa no genera valor. O sea, el programa falló, el programa estaba mal planteado, o las condiciones cambiaron. Y este proyecto, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer. Y lo hizo en el tiempo, entregó lo que tenía que entregar. Vamos a decir que ese proyecto falló. No, el programa falló. Pero el proyecto no. El proyecto fue exitoso. O sea, claro, hablar de éxito es difícil, porque el programa falló. Pero no podemos decir que ese proyecto falló, ¿no? O sea, lo otro es que los resultados o outcomes son impactados por factores externos, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer toda una estrategia para incrementar las visitas a una cadena de tiendas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer toda la cantidad de cosas bajo el punto de vista electrónico, esto, lo otro, y nos cae el COVID, o sea, y eso no se ha planteado en ninguna parte. O sea, eso es un factor externo que nos cayó el año pasado. Que, o sea, hecho por tierra, todo lo que las empresas estaban esperando hacerlo. Algunas no, algunas sí. Entonces, hay factores externos. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? La situación de la economía, o sea, el tipo de cambio, los intereses, o sea, todas esas cosas pueden afectar, digamos, que los resultados se den y que esos resultados generen los beneficios que se esperan, ¿no? Al final, los equipos de proyectos evalúan el progreso y hacen ajustes. Sí, correcto. O sea, ahora, ¿cómo son esos ajustes? A través de dos cosas. Uno es el alcance y el otro es el tiempo de entrega, ¿no? O sea, un proyecto, si está tratando, digamos, de seguir y apoyar lo más posible la generación de beneficios, puede, por ejemplo, un proyecto ágil, ¿verdad? Se puede establecer releases. O sea, en cada una de esas entregas, qué es lo que podemos entregar para que el negocio pueda, o sea, generar beneficios, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de alcance. O sea, qué es lo que podemos entregar, o sea, y en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo podemos entregar? Pero por un principio, continuando, el PMO, o sea, para el cliente o usuario final, o sea, el valor es el indicativo definitivo del éxito del proyecto. O sea, claro, para el cliente eso es lo que interesa, ¿no? No le interesa otra cosa, ¿no? Y el que direcciona los proyectos. El valor de un proyecto podría ser expresado, ¡ay, qué estamos! Podría ser expresado como la contribución financiera de la organización que patrocina y o recibe el proyecto. O sea, podría ser, o sea, como que fuera, no sé, o sea, a mí me llama la atención. O sea, y luego viene a la otra parte, el valor del proyecto podría ser también la medida de un beneficio público, de un beneficio percibido. O sea, podría ser eso así como, sí, de repente, ¿no? Pero no, o sea, es esto o es lo otro. O sea, son dos tipos, son dos tipos de proyectos. O es para generar dinero, o es para impactar, digamos, tener impacto social y todo esto. Cuando un proyecto es parte de un programa, la contribución, ese término es interesante, a los resultados del programa representa el valor. O sea, el valor del proyecto es la contribución a los resultados que genera el programa. O sea, eso está muy interesante. Ahora, la crítica, ¿valor incluye resultados? No, o sea, el valor, más bien resultados generan valor. La contribución financiera no la generan los proyectos, sino la operación, ya lo vimos. O sea, es la operación la que genera valor, no los proyectos. Es la operación la que fabrica los fósforos. O sea, si hablamos de nuestro ejemplo. O sea, los proyectos van a hacer que la operación produzca más fósforos. O lo produzca a menor costo. Y o sea, a menor costo. O sea, para eso hacemos proyectos. Para que la operación, la fábrica de fósforos pueda producir más y pueda vender más. O sea, ¿para qué? Para generar valor. O sea, los fósforos se tienen que fabricar y vender. Si no fabricamos los fósforos, no los vendemos, no se genera valor. Puedes hacer todos los proyectos que quieras. Pero si no, la operación no los incorpora en su operación, o sea, exitosamente, no se genera valor. O sea, ahí es donde está, digamos, por qué decimos que los proyectos no generan valor, no generan beneficio. Porque genera la operación. Si no se producen los fósforos, no se genera ningún dinero. Ningún beneficio. Continuando con lo que dice Pembox sobre el principio de valor. La mayoría de los proyectos se inicia en un caso de negocio. Muy apropiado, muy cierto. Y el caso de negocio contiene al menos tres elementos. Esto está bien interesante en Pembox. Primero, la necesidad del negocio. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? O sea, ¿cuál es el razonamiento? Y algunos lo expresan en términos negativos. ¿Qué pasa si no hacemos el proyecto? Y a veces hay que utilizar los dos. Esto es la cosa que podemos lograr. Además de eso, si no lo hacemos, pues nos metemos de este lío. O sea, nos separa la producción. La justificación del proyecto. La necesidad versus inversión. O sea, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿O qué es lo que vamos a lograr? ¿Y cuánto nos va a costar? O sea, la justificación. Y finalmente, la estrategia de negocio. Que es el vínculo entre las necesidades y la estrategia para lograr valor. Muy bien. Vamos a ver qué comentarios tengo. Sobre los tres elementos de necesidad, justificación y estrategia. Está muy bien. Pero la necesidad puede venir también de la operación. Hay una máquina que se está cayendo a pedazos. Ya no aguanta más. Tenemos que reemplazarla. Y hay que hacer un proyecto para reemplazar esa máquina. Eso no tiene nada que ver con la estrategia. La estrategia no va a decir, ah, mira, pero también tenemos que reemplazar esa máquina. No. Es un proyecto operacional. O sea, toda organización tiene proyectos operacionales y proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos, obviamente, son los que implementan la estrategia, tratan de impactar los resultados, tratan de hacer derechos para eso. Pero luego están todos los otros proyectos operacionales. Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que mandar un nuevo reporte para el Estado que está pidiendo. O sea, todas esas cosas no tienen nada que ver con la estrategia. Entonces, hay que tomar eso, digamos, en cuenta. No todo es estratégico. Continuando con valor como principio. Los resultados esperados deben ser claramente definidos, evaluados iterativamente, es un punto interesante, y actualizados a lo largo del proyecto. O sea, claro, o sea, los resultados muchas veces se dan después de que el proyecto termine. Entonces, esa tercera parte no está como muy clara. En el caso de negocios actualizados, claro que sí. O sea, si el oro de los resultados no parece asequible, la organización puede cancelar el proyecto. Obviamente sí, ¿no? El valor es subjetivo, claro que sí. En el mismo concepto puede tener valor diferente para las personas u organizaciones. Y bueno, en el ejemplo de los fósforos, el valor para la empresa que produce los fósforos, el valor para el que trata de no congelarse en el norte de Canadá y el valor del que va a poner la bomba y el que quiere prenderle la vela a su hijo para el cumpleaños, ¿no? Entonces, es subjetivo, totalmente subjetivo, ¿no? O sea, el valor. Ahora, en proyectos adaptativos se puede maximizar valor determinando la funcionalidad. Adaptativos son ágiles, básicamente. Que justifique la inversión. Ahora, vamos a comentar ya sobre esto. El caso de negocio se actualiza para confirmar el valor. Esa es la razón, no otra cosa. O sea, el caso de negocio hay que actualizarlo para ver si lo que dijimos hace dos años, cuando se planteó este proyecto, sigue siendo cierto. ¿Y cuáles fueron los supuestos? O sea, los supuestos que usamos para poder decir que este proyecto iba a generar este beneficio. Los supuestos siguen siendo válidos. O sea, dijimos que la tasa de cambio no iba a subir. Bueno, no voy a hacer ningún comentario, pero eso cambia, ¿no? Eso puede cambiar por muchos factores, ¿no? O sea, ya de repente, si hay empresas en el Perú, por ejemplo, que hayan tenido ese supuesto, pues ya no. O sea, ya lo tienen que manejar de manera diferente. Hay empresas que dependen de importaciones, ¿no? Hay empresas que venden al exterior. O sea, hay unas que se van a beneficiar y otras que se van a impactar, ¿no? O sea, vuelve otra vez lo mismo. No hay referencia a factores externos. O sea, el resultado no solo depende de los proyectos. Luego, el valor es subjetivo, pero no siempre, ¿no? O sea, el valor es subjetivo para muchos de los stakeholders, pero el valor financiero del proyecto no es subjetivo. Ahí sí tenemos números. O sea, ese es un beneficio duro, ¿no? Ahí no hay nada que, no hay mucho más que contar, ¿no? Y en proyectos adaptativos o ágiles, o sea, ahí maximizar el valor a través de la funcionalidad. O sea, ahí hay una, digamos, una práctica, los que son familiarizados con Aya, que le asignan un valor. O sea, este valor, esta historia va a generar tal valor. Bueno, muchas historias no generan valor, pero sí contribuyen a que se genere valor. ¿En qué momento? Cuando se hace un release. O sea, para que se dé el release, tienen que hacer todas estas historias. Y todas estas contribuyen a esa, a esa, digamos, al valor que se va a generar. Eso sí podemos hablar. O sea, historias que contribuyan más que otras, ¿no? Pero no podemos decir que esta historia va a generar 10.000 dólares de valor. Eso es, o sea, no es realmente muy adecuado. Continuando aquí, o sea, el énfasis de los proyectos tienen que ser los entregables, sí, cierto, pero no se menciona las capacidades para nada, en ningún lado. O sea, se salta de proyecto, se salta a resultado, o sea, outcome. Y esto que ya lo vimos en chiquito, pero iniciativa genera una capacidad técnica que es el output del proyecto. Este es el empleable, normalmente, que luego va a generar una capacidad de negocio, que es un, o sea, que a su vez va a impactar los resultados. O sea, aquí estamos hablando ya de los resultados, los outcome, que normalmente se miden con KPIs, ¿no? ¿Qué es lo que va a impactar los resultados financieros? Aquí ya estamos hablando de ventas, estamos hablando de costos, estamos hablando de capital de trabajo, de ese tipo de cosas. Bien, ahora nos vamos al valor de proyectos recuerdo que les dije que íbamos a verlo al final, ¿no? O sea, valor de proyectos con beneficios no monetarios. O sea, hay dos aspectos aquí. Uno, las organizaciones que se dedican a esos proyectos. Ahí tenemos gobierno, ONG, ese tipo de cosas, ¿no? Y también están los beneficios no monetarios de proyectos para beneficios monetarios. O sea, proyectos que se hacen con el objetivo de ganar dinero, pero que a su vez también generan un beneficio no monetario. O sea, vamos a construir esta planta y eso también le va a dar, va a favorecer a la comunidad porque va a generar empleo, cantidad de beneficios. Muchas veces es posible relacionar beneficios blandos a beneficios monetarios, ampliando el área de impacto. Vamos a ver un par de ejemplos de eso, ¿no? Está este concepto, esa metodología que se llama SROI, o sea, Social ROI. O sea, ¿cómo es que...? No me he probado la traducción ahorita. O sea, lo que hace es eso. O sea, relaciona los resultados, o sea, los outcomes del proyecto, que normalmente cuando estamos hablando de cosas sociales son, qué sé yo, se redujo el número de accidentes, o sea, o se incrementó, se mejoró la mortalidad infantil, o sea, esos son los outcomes. Y luego ve cuál es el efecto, cuál es la relación, cómo contribuir a esas cosas en otros outcomes que sí son monetizables, o sea, son monetarios. Vamos a ver un par de ejemplos. Este ejemplo es un proyecto donde yo participé como asesor en la ciudad de London, Ontario, yo viví en esa ciudad en ese momento, que era conseguirles refugios a las personas que no tenían hogares. O sea, hay mucha gente, ese problema que lo tenemos en Canadá y en Estados Unidos, en todas partes creo. O sea, gente que no tiene hogar. O sea, ellos normalmente tienen sitios donde ir en la noche, o sea, albergue, donde los aceptan en la noche, pero no durante el día. ¿Y qué había pasado con el centro de London? O sea, que se había llenado, se había llenado de personas que estaban allí durante el día, y muchas personas pues tienen problemas mentales, tienen problemas de adicciones, son violentos, son groseros. Entonces, la gente, digamos, ya empezó a evitar ir al centro de London, o sea, y se iban a otro sitio. O sea, en vez de ir a comprar a una tienda que estaba en el centro de London, se iban a comprar un centro comercial por el tema de estas personas que hacían que no fuera muy agradable, pues se están yendo al centro de London. Entonces, ¿qué pasó con el centro? O sea, deprimió totalmente, ¿no? O sea, las tiendas se fueron y los que llegaron fueron un negocio de, qué sé yo, casas de empeño, salas de tatuaje, o sea, cosas de esas. O sea, un negocio, digamos, de muy baja monta, ¿no? O sea, ya las tiendas, los restaurantes, todo eso se fueron. O sea, la ciudad se deprimió. Entonces, se hizo el estudio, ¿de dónde iba a costar crear este refugio? Era una cosa, era una cosa de unos 800 mil dólares, una cosa así. Y bueno, entonces esperamos a ver los beneficios. Entonces, bueno, el beneficio blando, ¿para qué hacemos esto? Es para ayudar a esta gente, ¿no? O sea, para que esta gente no esté en la calle. Pero luego empezamos a ver los beneficios. O sea, ¿cuál es el resultado de eso? O sea, ampliando, viendo más allá, ¿no? Entonces, al, digamos, íbamos a solucionar el problema de la gente que no tiene que hacer. Entonces, la gente, la gente iba a regresar al centro de la ciudad, los restaurantes iban a regresar, las tiendas iban a regresar, y entonces el valor de la propiedad iba a subir otra vez. Y allí, nada más en eso, ese beneficio del valor de la propiedad subiendo. Enorme, enorme. O sea, luego está el tema de los impuestos que va a poder generar para la ciudad, que la ciudad va a recibir de impuestos. O sea, de todos, tengo muchos años en el área de beneficios. Este es el proyecto que yo he visto de mayor, de mejor retorno de todos. Y era un proyecto suave, blanco, ¿no? No tenían nada de blanco, realmente, ¿no? O sea, lo único blanco ahí era el corazón de las personas que estaban detrás de esto, que realmente eran gente extraordinaria, que verdaderamente querían a estas personas. Y un ejemplo más, o sea, ¿por qué llevarles pescados a los osos grizzly? O sea, los osos grizzly se sientan en los ríos, en Canadá, Estados Unidos, y el salmón que sube, que tiene que subir a eso barro, lo agarran, o sea, están ahí sentados para agarrar el cercomo, ¿no? O sea, hubo un año donde la carrera de salmón fue muy baja, o sea, por muchos factores, ¿no? Hubo muy poco salmón. Entonces, los osos no tuvieron suficiente comida, ¿no? Entonces, los indígenas canadienses empezaban a llevarle pescado a los osos, o sea, a su propio costo. O sea, ellos empezaron a llevarle pescado a los osos. ¿Por qué? Porque ellos entienden la relación entre, digamos, cómo eso va a impactar en todo el medio ambiente, ¿no? Porque ellos dependen de la casa y de la pesca. O sea, esas son sus fuentes, digamos, de ingreso. Entonces, el oso grizzly está arriba, en el tope de la cadena alimenticia. Y si el oso no tiene suficiente pescado, pues va a tener que cazar más. Entonces, al cazar más, hay mucho menos animales, o sea, alces y ese tipo de cosas, entonces se van a comer menos el pasto. Y al haber más pasto, o sea, ya me entienden por dónde va la cosa. O sea, al final, todo el equilibrio, digamos, ecológico se afecta. Entonces, ellos dependen de la casa y de la pesca. Por eso es que entendieron la necesidad de ir a llevarle pescado a los osos. O sea, esto lo que nos da es un, digamos, nos redondea el mensaje, ¿no? Se acuerdan lo que vimos al principio. O sea, el valor está en el ojo el que lo ve. Y esto nos dice que simplemente hay que ver más allá. Entonces, con eso termino mi presentación. Entonces, no sé si las preguntas las hacemos ahora o las hacemos después. Ahí quisiera su dirección, la dirección de, quise que nos diga qué hacemos. Hacemos las preguntas ahora o las hacemos después, al final. Hola, Fernando. Sí, vamos allá. Hay algunas preguntas en el chat. Hay varios que están interesados en preguntar. Así que tenemos una primera pregunta. Ajá. Rafael Maldonado nos dice, nos pregunta, ¿no? Las alianzas de marcas, nombres para ofrecer productos o servicios, se está incrementando masivamente en el Perú. Aparte del beneficio económico, ¿qué valor alcanzo con esta estrategia? A ver. Las alianzas de marcas. Las alianzas de marcas, nombres para ofrecer productos o servicios, se está incrementando masivamente en Perú. O sea, estamos hablando de consolidación, ¿no? O sea, consolidación de... O sea, y está preguntando qué beneficio se puede obtener de eso. Dice, aparte del beneficio económico, ya reconoce que hay un beneficio económico. ¿Qué valor alcanzo con esta estrategia? Oh, o sea, aparte del beneficio económico. No sé, la verdad tendría que pensar el tema, porque esto es nuevo para mí. O sea, yo no sabía que esto estaba ocurriendo en el Perú. Ahora, consolidación de marca. Si te lo digo así, sin pensarlo mucho, ¿no? O sea, obviamente está el beneficio económico. Y ahora, otro tipo de valor, aparte del beneficio económico, no sé en qué sentido esto puede generar de valor al, digamos, al consumidor, que es, digamos, un stakeholder importante, o distribuidores, que puede haber un valor también para los distribuidores. Claro, para el distribuidor es monetario también, ¿no? O sea, claro, no para la empresa que está vendiendo, pero para el distribuidor es monetario, ¿no? De repente, pues ahora es más fácil o es más rápido o lo que sea, distribuir los productos, ¿no? O sea, ¿quién más stakeholder en este caso? O sea, el Estado va a recoger más impuestos, menos impuestos, o sea, va a ser más fácil, menos fácil, no sé, el Estado también es un stakeholder, ¿no? O sea, la competencia, no sé, había que analizar, digamos, cuáles son los, digamos, los stakeholders en esto, ¿no? O sea, pero la verdad el tema no lo conozco, ¿no? Entonces, esto no es mucho lo que te puedo aportar, verdaderamente. Rafael, de repente quizás algún ejemplo, yo se me ocurre un ejemplo, ahora tú validarás, ¿no? Por ejemplo, cuando Navisco y ahora Kraft compró la empresa que fabricaba Phil, mantuvo la marca Phil, pero la marca extranjera, digamos, la empresa extranjera era acá dos marcas, como marca y como producto. Y el otro caso es el de Nestlé, que compró Don Ofrio, ¿no? Entonces tenemos a Nestlé, que es una empresa transnacional muy conocida, y a Don Ofrio, que es una marca, una marca, ¿no?, de línea de productos muy reconocida en el Perú. Estoy poniendo esos dos ejemplos, quizás nos pueda ayudar si tú puedes complementar algo más, Rafael, para estar más claro con tu pregunta. Puedes levantar la mano, si deseas, y te habilitamos el micrófono. A ver, Rafael Malona, ¿puedes hablar? ¿Puedes usar tu micrófono? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Rafael, ¿puedes activar tu micrófono en la parte inferior de la pantalla? Yo creo que hay que darle el lower hand también, ¿no? Sí, ya está como presentador también, Rafael, para que pueda aprender su micrófono. Yo lo he puesto como presentador, sí, también. Sí, correcto. Hola, Rafael, ¿nos escuchas? En la parte inferior de la pantalla tenemos un botón de audio que podrías activar para comenzar a hablar. Bueno. Sí, bueno. Bueno, pues vamos a hablar. Estos dos ejemplos hay más, ¿no? Por ejemplo, la empresa transnacional que ha comprado Cristal mantiene la marca Cristal, pero lógicamente el dueño es este... la empresa extranjera, digamos, ¿no? Entonces, hay varios casos. Eso es lo que estoy interpretando de la pregunta de Rafael, ¿no? Pero... Claro. Ahora, aparte del beneficio económico, obviamente, esa, digamos, esas adhesiones de marcas se hacen con un objetivo económico, ¿no? O sea, no creo que sea nada diferente, ¿no? O sea, la pregunta era, además de eso, ¿cómo genero valor? O sea, no veo así como mucha oportunidad para crear más que la parte económica, ¿no? O sea, ahí es donde está, ¿no? O sea, para eso lo hacen. O sea, no creo que haya más generación de valor ahí. Yo sugeriría para profundizar en el tema de valor que Rafael o los presentes puedan entrar a Bain Company. Ellos publicaron un artículo muy interesante en Harvard Business Review y un concepto muy interesante de valor. Así que se los recomiendo. Tenemos otra pregunta. A ver, Ada Pamela Euskategui nos dice, ¿considera que los emprendimientos peruanos puedan tener éxito con una adecuada gestión de proyectos considerando la situación de la pandemia? Me refiero a emprendimientos con poco capital y unipersonal. La pregunta de Ada Pamela. Bueno, si estamos hablando de ahora, o sea, pienso que se está bien planteado. Sí, porque ya se sabe cuál es la situación. O sea, ya el factor de incertidumbre ya ha pasado. O sea, no es que el problema se haya resuelto, pero ya no hay incertidumbre, ya no hay mayor incertidumbre sobre esto. El problema fue cuando estábamos a principios del 2020 y se estaban haciendo emprendimientos y una persona, digamos, como dice, una persona hacer un negocio, qué sé yo, abrir un pequeño restaurante y luego, obviamente, le cayó algo totalmente inesperado. Creo que hablábamos un poco de los supuestos. A veces son supuestos que no se mencionan, son implícitos. O sea, oye, estamos asumiendo que los clientes van a poder entrar al restaurante. Bueno, pues no, ahora no pueden. O sea, hay una cantidad de supuestos que son implícitos. Por eso es que siempre se habla de hacer explícitos los supuestos que son, o sea, que son implícitos. yo te diría en este momento sí debería poder ser porque una persona que esté planteando un nuevo negocio debería tomar en cuenta una situación que ya no es incierta. O sea, sí puede venir una cuarta ola, no, pero ya no es lo mismo que, digamos, de febrero del 2020 a marzo del 2020. O sea, donde se nos dio la vuelta todo, pienso que sí, que sí pueden ser exitosos si se plantea bien el proyecto. O sea, si se hace un buen caso de negocio y considerando todo lo que está ocurriendo, lógicamente, no solamente la pandemia, la inestabilidad política, tasa de cándale, no sé, todas las cosas que están ocurriendo. O sea, digamos, el que quiera avanzarse en un emprendimiento ahorita tiene que considerar todo eso. Pero si lo hace bien, sí, puede ser exitoso. empiezo ya. Muy bien, este, no sé si está, está satisfecha la pregunta, Pamela, o sea, o quiere alguna ampliación más. Muy bien. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Ah, bueno. Entonces, este, bueno, si me permite cerrar nada más, este, Víctor, o sea, ahí están todos mis contactos. Me encantaría tenerlos como contacto si le mandan una invitación a LinkedIn, o sea, sería excelente. y le dejo al enlace al enlace que está abajo es la cantidad de recursos, o sea, que pueden bajar sin costo alguno sobre el tema relacionado a todo esto del tema de valor, o sea, y luego, bueno, ahí está el libro que publicamos el año pasado que es sobre este tema, o sea, si les interesa el tema, ese puede ser, puede ser una lectura interesante que está en Amazon. Entonces, bueno, por esto, pues, muchas gracias por la oportunidad, Víctor, y fue muy, muy interesante estar con ustedes. Ok, ok, Juan Luzón tiene una última pregunta, no sé si la podemos contestar, pero, pregunta, la gestión de proyectos en el ámbito público, ¿cómo debería ser gestionado para tener buenos resultados? En el ámbito público, dice él. Bueno, primero, en el ámbito público, el proyecto, el proyecto como tal no es muy diferente, lo que es diferente son los resultados, o sea, los outcomes, ¿no? O sea, y ahí normalmente, en el gobierno tú no vas a hacer un proyecto para ganar dinero, bueno, podría ser, ¿no? Pero en general no es así, o sea, lo que hace proyectos es para mejorar, qué sé yo, algún outcome, algún resultado, digamos, en la comunidad, en la sociedad, qué sé yo, mejorar este proyecto que va a mejorar la distribución de agua para las comunidades, el proyecto como tal, no es diferente, simplemente es el resultado, el outcome no es monetario, o sea, esa es la diferencia, yo he trabajado algo en el sistema, digamos, en la parte pública, la parte de gobierno, y realmente los proyectos no son muy diferentes, o sea, la diferencia, claro, está el tema de partidas y todo eso que es complicado, ¿no? O sea, la parte de financiamiento, pero además de eso, no, yo no veo mucha diferencia en el proyecto mismo, ahora, cuando ya se trata de cómo se engancha el proyecto con el resultado, sí, ahí se es diferente, porque ahí ya entra, digamos, en toda la parte, digamos, de la planificación que ha hecho el gobierno, o sea, ahí ya, digamos, ahí es donde está la complejidad, pero no en el proyecto mismo. Muy bien, muchísimas gracias, yo le agregaría solamente que todo proyecto de gobiernos, en su gran mayoría, está medido por los indicadores sociales, ¿no? Bien, y lógicamente sobre eso hay mucho, ¿no? El Logical Framework o Marco Lógico puede ayudar mucho, o ahora PM4R, son, orientados a inversiones del Estado. Bueno, este, realmente muy agradecidos, Fernando, por esa análisis de la guía del PMOK versión 7, en lo que es el valor, lógicamente siempre es posible hacer crítica, y eso es bueno, aquí en la universidad lo que queremos es que nuestros estudiantes, una de las competencias que queremos desarrollar los estudiantes el análisis crítico y tú nos has dado una buena visión de qué es lo que podemos objetar respecto a lo que viene. Y eso es bueno porque la guía cambia, ha ido cambiando de versión 1, versión 2, versión 3, en función a la contribución y a las, digamos, a las críticas constructivas que se han hecho los practitioners, como le llama PMI. Muchísimas gracias. Nuevamente, Fernando, y pasamos a la siguiente parte, espero que nos sigan, en la cual voy a presentar la maestría y para aquellos interesados para que puedan también interactuar con las personas que los pueden atender si hay interés, lógicamente, en la maestría. Y de eso se trata. Yo lo que quería comentarles es que, desde el punto de vista de nuestra maestría, nuestra maestría tiene una misión y la misión es que ustedes, que nuestros egresados generen valor. Por lo tanto, esta conferencia era muy importante o es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra maestría está orientada a que los egresados puedan tener esas competencias que permitan generar valor en sus organizaciones. Así que, acá tengo una reflexión para todos. Hoy en día, una correcta dirección marca la diferencia. ¿No? Entre una empresa, ¿Sí? Y el desarrollo del negocio que se basa en implementar la estrategia. O sea, en el perfil de nuestro egresado hay un conjunto de competencias relacionadas a entender la estrategia y aplicar la estrategia. No solamente gestionar proyectos. Ya habló de la estrategia Fernando en su charla y eso lo tenemos desde el nacimiento de esta maestría. Esta maestría nace en el 2008 y estamos en 13 años de maestría y creo que tenemos esa visión. Nosotros no, nosotros queremos que nuestros egresados tengan una visión amplia, no solamente de la parte técnica de los proyectos. ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes podrían, tendrían la balanza inclinada para decidir por esta maestría? Lo primero que queremos transmitirles es que esta maestría está acreditada por PMI-GAC. PMI-GAC es una acreditación específicamente para esta maestría. esta maestría por lo tanto tiene tres acreditaciones. La de SUNEDU que en todas las universidades que están digamos vigentes, la de UAS que es una acreditación a nivel de toda la universidad, de todos los programas y la específica que es esta tercera específica que es la de PMI-GAC que es la única maestría acreditada en el país. Nosotros lo logramos hace siete años y seguimos siendo los únicos y los primeros. Adicionalmente a ello tenemos un acuerdo desde que nace la maestría con la Universidad de D-Sales de Pensilvania, Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes qué obtienen? Ustedes tienen una doble certificación. El grado de maestro de administración y dirección de proyectos que lo otorga la UPC y lógicamente aprobada por SUNEDU y adicionalmente llevan unos talleres avanzados con la Universidad de D-Sales. Estos talleres son en inglés, hay traducción simultánea en la aula y ustedes logran una certificación de una universidad extranjera en una especialización en Project Management. Esto es muy importante, son dos certificados. Nuestra malla está basada en competencias. En general, la educación que ofrecemos es desarrollar competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia es el conocimiento, todo lo que imparten en la aula, los libros, qué sé yo, la experiencia del profesor o de los profesores, los conceptos. Ese es el primer componente de una competencia. El segundo componente es la habilidad. ¿Y cómo desarrollamos la habilidad? Los conocimientos los aplicamos en la práctica. Y el tercer elemento es la actitud. Es decir, yo con mi conocimiento lo aplico en la práctica y tengo una actitud, por ejemplo, para trabajar en equipo, una actitud para comunicar oportunamente y una actitud para liderar y así sucesivamente. esto es el concepto de competencia y nuestra educación está orientada a ello. Entonces, cuando hablamos del egresado, hablamos de un egresado con un conjunto de competencias. Y estas competencias tienen tres grandes grupos. ¿No? Todo lo que tiene que ver con la parte funcional, directiva, ¿sí? como ustedes pueden ver en esta manera curricular, la parte de contabilidad financiera y gerencial que tiene relación con los proyectos, el marketing, y ustedes dirán ¿qué hace el marketing en los proyectos? Bueno, pues hemos hablado de beneficios en la charla anterior, los beneficios, por ejemplo, es vender, hablaba Fernando sobre los, sobre la venta de las, de las cajas de fósforo o cualquier producto y a través de esa venta, de la producción y a esa venta, lógicamente hay el retorno. Entonces, tenemos que entender el mercado para saber qué está requiriendo el mercado. ¿No? Y no solamente es uno, son dos cursos de marketing. Ustedes ven en el segundo, en el segundo ciclo, marketing, en el quinto ciclo, marketing. ¿No? Son dos cursos de marketing que les da una visión más completa de lo que es, hacia dónde va el proyecto y cómo se va a generar los beneficios. Otra, otro elemento a destacar y que ha hablado también Fernando en su charla es la gestión de operaciones. Ustedes la pueden ver aquí, ¿no? La gestión de operaciones. Es muy importante porque en las operaciones, como bien dijo Fernando, se generan los beneficios. Y cuando los beneficios son superiores a los costos, tenemos valor, que es lo que dijo también al principio Fernando. Tenemos fundamentos de finanzas, también habló Fernando de la parte financiera, económica, cómo evaluar si el proyecto tuvo resultados positivos o no, la administración de sistemas humanos y cómo se comporta la organización, ética, responsabilidad social y cómplense tan importante en nuestros días, ¿no? Todos sabemos lo que ha pasado Latinoamérica en Perú, en Argentina principalmente, México, los grandes problemas de corrupción que todos estamos viendo con mucha lamentable, ¿no? Que afectan, puede ser, economías de nuestros países tan, 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 tan faltos de progreso, ¿no? Bien, también vemos finanzas corporativas y una parte de habilidades directivas, perdón, de habilidades directivas y la parte blanda, digamos, tenemos equipos líderes, análisis de estrategia de negocio, negociación, un líder tiene que saber negociar, ¿no? Y liderazgo. Y desde el punto de vista de estrategia, tenemos análisis de estrategia de negocio, energía, perdón, estrategia competitiva y balance scorecard que es una herramienta para implementar. También tenemos lógicamente un curso de tesis para integrar todos estos conceptos. En la parte de project management básicamente es lo que dice la guía del PMOK y ahora vamos a prepararnos para cubrir la guía, la nueva guía. Adicionalmente a ello, ¿no? Tenemos gestión del cambio organizacional que es un tema de tendencia global, evaluación financiera de proyectos y tenemos un seminario aplicativo de desarrollo de proyectos donde aplicamos en forma práctica lo aprendido a un proyecto real. O sea, los alumnos en grupo eligen un proyecto real y aplican todo lo aprendido a ese proyecto real. Cosa que si el proyecto está en plena ejecución podemos aportar a la mejora de la dirección del proyecto y si ya terminó podemos formular una alternativa de cómo debió ejecutarse el proyecto, ¿no? Finalmente también nos preparamos para la certificación PMP cerramos también con cursos de gestión de portafolio la PMO que es uno de los cursos más importantes de esta maestría porque vía la PMO el concepto de PMO ustedes pueden aplicar lo que han aprendido en sus propias organizaciones y el caso de negocio donde se va a valor pues el beneficio el costo el valor todo lo que todo lo que se toma en cuenta a la hora de decidir si invertimos o no si va o no va el proyecto finalmente los tres seminarios avanzados de proyectos donde vamos a ver proyectos ágiles donde vamos a ver por ejemplo la la diferencia entre la guía del 6 y la guía 7 es decir todo aquello nuevo moderno de avanzada vamos a verlo aquí en este seminario para darles una idea entonces nuevamente ahí vemos actualmente el tema ágil el tema de megaproyectos que no lo tiene el PMI tenemos también los proyectos internacionales como nos relacionamos con los chinos con los argentinos con los chilenos con los australianos con los canadienses cada uno tiene su propia cultura y ellos están presentes aquí bien ya habíamos hablado de esta importancia de tomar una maestría que está acreditada cuando cuando hablamos de acreditado va implícito el concepto de calidad la acreditación que tuvimos en el año 2014 nos ha obligado año a año presentar para tener vigente la acreditación presentar mejora continua todos los años tenemos que mejorar y esto lo que les en pocas palabras lo que les estoy diciendo es una exigencia por la calidad que ofrecemos les ofrecemos a ustedes que están interesados nuestros docentes que tienen que ver con la parte de project management no solamente son PMP sino también son MVAs tienen un posgrado entonces tienen esa visión amplia que queremos acá tenemos a Renzo Toledo que actualmente es gerente comercial de una compañía constructora española Carlos Trigo que es PMP y también magíster en sistemas es gerente general de una empresa de consultoría Arturo Valencia es senior manager en Everest probablemente algunos conocen Everest Everest es una de las empresas más grandes de España que actualmente le da servicio a Telefónica Roger Vargas es PMP y también MBA y tiene una especialización en calidad y también en los últimos estándares de PMI referidos a los proyectos ágiles tenemos a Manuel Ortiz de Valle que actualmente es director ejecutivo de Cladea Cladea es la organización a nivel latinoamericano de las universidades que enseñan administración de negocios Jorge Cuon es el gerente de contratos de una empresa muy importante muy grande en lo que es energía ¿no? Algunos de los algunos entonces reiterando esto es lo que nos obliga una acreditación ofrecer una educación de calidad permanentemente vigilada por el acreditador bien yo les dejo entonces la aposta para aquellos que estén interesados en cómo tomar contacto con la con la universidad para cualquier este información respecto a el proceso de admisión descuentos y financiamiento suelen puedes participar por favor y puedas tomar sí buenas noches director mucho gusto buenas noches con todos los participantes en este caso vamos a ver un poco lo que es el proceso de admisión de la maestría y los descuentos también que mantenemos el proceso de admisión inicia siempre con el pago por derecho de admisión que es de 350 soles es el único pago que se realiza antes del pago de la maestría y todos los documentos los formatos se envían de manera digital para ello se tiene que cumplir con dos requisitos tener el grado de bachiller registrado antes un edu y tener tres años de experiencia laboral luego de enviar sus documentos hay dos dos procesos uno es las evaluaciones que son los las habilidades en este caso de interacción habilidades técnicas y habilidades estratégicas y luego se tiene la entrevista con el director para conocer un poco más el perfil de postulante la experiencia que se mantiene con ello ya nos otorgan a nosotros la carta de admisión para poder proceder con el tema del pago y la matrícula correspondiente nosotros tenemos cuatro tipos de descuentos en esta maestría por pago al contado en caso no tenga ningún descuento el alumno mantiene un 8% de descuento luego tenemos el 10% de descuento en este caso por convenio corporativo eso aplica cuando la empresa donde elabora tiene convenio con UPC perdón el 15% para empresa convenio y el descuento corporativo es por ingreso grupal a partir de dos participantes si ambos postulan y se matriculan juntos aplica un 10% para cada uno luego tenemos el convenio para egresado UPC que puede ser de pregrado EP o algún diplomado programa especializado de UPC aplica un 20% de descuento adicional a ello tenemos un beneficio especial que es por pronto pago eso aplica siempre y cuando se realice el pago total hasta el 30 de agosto tenemos la fecha límite donde se puede sumar un 5% más al descuento que le pueda corresponder si no tiene ningún descuento se sumaría el 8% más el 5% por pronto pago pero si tuviera otro descuento se le suma de igual manera este 5% por pronto pago para opciones de financiamiento trabajamos de manera interna directamente con UPC o también con las entidades bancarias en UPC lo que se le pide es una cuota inicial del 20% ya que máximo se puede financiar hasta el 80% del valor de la maestría no aplica ningún tipo de interés este es el beneficio pero si está sujeto a evaluación crediticia muy similar a un banco también trabajamos con entidades financieras externas como el BANBIF PCP BVA e Interbank donde sabemos que pueden financiar hasta el 100% del importe de la maestría y lo pueden fraccionar hasta en 60 cuotas que hace que el valor de la cuota mensual sea menor el inicio de este segundo periodo es el 9 de octubre ya las inscripciones efectivamente se encuentran aperturadas el horario de dos veces por semana viernes de 6 y media de la tarde a 10 y media de la noche los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde dura 19 meses aproximadamente y la modalidad está diseñada a ser presencial pero iniciará de manera virtual sincrónica muchas gracias suelen si tenemos más preguntas las pueden ir dejando a través del chat acerca de la maestría igual en la pantalla como mencionaba suelen está su correo electrónico y su número de celular para que la puedan contactar en caso no tengan más dudas estaríamos dando por finalizada la conferencia muchas gracias Víctor por toda la explicación de la maestría y también muchas gracias a Fernando quien ha dictado la conferencia y también agradecemos a suelen quien es la asesora del programa y podrá estar en contacto con ustedes justo tenemos una pregunta suelen nos consultan si en caso sea virtual sincrónico el costo va a variar y no en este caso la inversión ya está confirmada que es de 50.500 soles la modalidad está diseñada a ser presencial pero por la coyuntura está iniciando de manera sincrónica de igual manera apenas ya se cuente con las autorizaciones correspondientes de parte del gobierno del estado se va a renaudar directamente en la sede de San Isidro muchas gracias suelen no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional puede dejarla a través del chat bueno en caso no existan más consultas igual pueden realizar a través del celular que está en la pantalla y el correo electrónico de suelen nuevamente agradecemos a todos su conexión y estamos para ayudarlos en cualquier consulta que tengan acerca de la maestría muchas gracias Víctor muchas gracias Fernando que tengan muy buenas noches muchas gracias por la audiencia que que ha interesado en lo que podemos ofrecer como universidad realmente es una maestría que ofrece las competencias para que puedan ustedes competir a nivel global muy buenas noches a todos vamos a ver vamos a ver